Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, efectivamente, en este país están subiendo los costos de bolsillo en la salud, pero no es con esta iniciativa como lo vamos a resolver. Hay que leer muy bien lo que dicen los artículos de la iniciativa. Sí, efectivamente, queremos y con esto se pretende prevenir de un cobro abusivo cuando uno recibe un servicio privado o uno público, porque la iniciativa en el artículo 43 bis, y se los leo, no solamente habla de colocar de manera visible los costos en los hospitales públicos, habla también de colocar los costos visibles en los hospitales privados. Estamos votando esta iniciativa y reconociendo que el Insabi cobra, el Insabi no da una cobertura total como lo prometió en esta tribuna el entonces presidente de la Comisión de Salud, el senador Navarro, que incluso aquí se atrevió a decir que el Insabi iba a pagar las hemodiálisis. Estudios como un CEPRE, como una tomografía o incluso como unos rayos X, si hoy día llegas a un hospital público y se encuentra descompuesta la máquina, es el paciente el que tiene que pagar cualquier estudio adicional o incluso medicamentos adicionales si es que no están o en la cobertura del stock de claves que tiene el hospital o bien si no está completo el stock, como suele suceder mucho. Artículo 43 bis, los prestadores de servicios de salud de carácter público y privado, incluyendo el servicio personal independiente y los servicios axiluares de diagnóstico, deberán publicar los precios de sus servicios vigentes en el punto de ingreso del paciente y en sus casos, en los medios informativos, electrónicos, impresos u otros. Tenemos un grave problema y necesitamos resolverlo de fondo. Si queremos que las personas gasten menos de su dinero en los hospitales privados, necesitamos tener un eficiente uso del recurso público. Compañeras, compañeros, en este año 2021 ha habido un subejercicio del presupuesto destinado a la salud en el ramo 12. No se alcanzaron ni siquiera a ejecutar de manera correcta y eficiente el presupuesto para la salud pública de los mexicanos. La gente ha tenido que irse cada vez más a tener que requerir de los hospitales privados, porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Ahora les digo, cuando destruyeron el Seguro Popular hubo mayor cantidad de personas, y esto está medido en números, que se fueron a atender a los servicios privados que con el modelo del Seguro Popular. Porque el modelo del Seguro Popular, aunque efectivamente tampoco te daba la cobertura total, te daba una cobertura parcial y el paciente tenía que poner un porcentaje adicional. En promedio hablamos de costos del 30 por ciento del total de las operaciones o del total de los costos de tratamientos o del total de costo de pago de alguno de los estudios que les acabo de comentar, como un CEPRE o como una tomografía. Muy bien. Pues el Insabi no te cubre ni siquiera un porcentaje, simple y sencillamente te dice, no está la máquina, vete a hacerla a uno privado o el hospital va a tener que contratar de un particular para que se pueda realizar el estudio. Y es el paciente el que lo paga. Yo les recomiendo, si no están al tanto de la situación que está aconteciendo en los hospitales públicos de este país, que se vayan a dar una vueltecita. Porque yo les recuerdo que ustedes son muy cercanos al pueblo. Entonces, no se queden nada más con el discurso y con la demagogia que repiten aquí para autoconvencerse de que las cosas están bien y está todo solucionado. No, compañeras y compañeros, ahorita están los papás de los niños con cáncer manifestándose en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque no hay medicamento para el cáncer. En el estado de Zacatecas los papás de los niños con cáncer se encuentran amparados para que les den el medicamento. El gobierno mexicano se acaba de meter también una resolución para revertir la obligación judicial de darle vacunas de COVID a los niños. No, compañeras y compañeros, nuestro servicio de salud no es eficiente y no es como el de Dinamarca. Ahora, con esta reforma lo que vamos a hacer es efectivamente evitar que se les cobre de más o que salgan con sorpresas a la salida. Lo único que estamos pidiendo es que existan mejores indicadores de eficiencia tanto en lo público como en lo privado Quedemos claros, no nos autoengañemos ni engañemos a la gente diciendo aquí que ya con esto se van a reducir los gastos de bolsillo. No, eso se va a cambiar cuando mejoremos el sistema de salud, cuando volvamos al Seguro Popular y cuando este gobierno deje de tener subejercicios en el presupuesto asignado para la salud. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.